Ay, ¿qué hora serán? Ay, tengo tanto sueño. Ay, no sé por qué ahora me cuesta tanto conciliar el sueño. Ay, me siento tan cansada. Ay, para peores me siento tan triste. No entiendo por qué esta tristeza. No entiendo qué es lo que me está pasando. La verdad es que tengo todo. Un buen esposo, unos hijos maravillosos, un excelente trabajo. Todo lo que una mujer a mi edad desea tener. Pero este calor, este calor que no se quita con nada. Son oleadas que vienen y que van. Ay, me duele todo el hueso del cuerpo. Sobre todo lo de las piernas. Ay, esta piel que seca. Qué raro. Antes yo la sentía más, más suave, más, más flexible. Ay, no. Estoy aumentando montones de peso. Ay, siento que mi cuerpo está cambiando drásticamente. Me siento como... Como hinchada. Ay, pobrecito Juan Luis. Él sabe que yo lo amo. Hemos compartido toda una vida juntos. Luego vinieron los chicos. Pero siempre juntos. Siempre tratando de buscar un momento como pareja. Ya no quiero que me toque. No quiero hacer el amor conmigo. Ya no disfruto de mi sexualidad. Es que... Me duele. Me molesta. Me siento como... Como seca ahí abajo. Yo no sé si él será capaz de entenderlo. Yo sé que él siente mi rechazo. Yo sé que él successful. Gracias.